Apareció el exconcejal de Medellín, Luis Bernardo Vélez Montoya. Ah, y el doctor. Apareció con lo siguiente. Veamos lo que dice. Veamos lo que dice Luis Bernardo. El pueblo se lo saca. Vea, Luis Bernardo dice, alerta ciudadanos de Medellín. Hay un ánimo de esta alcaldía y del consejo hacia la venta de lo público. Se habla como argumento de mejorar la seguridad alimentaria, vender las plazas de mercado cuando ellas son reguladoras de precios y visitadas por los más pobres. Y se refiere a este video del concejal Sebastián López Valencia. Veamos. A ver, Luis. Estamos acá en la mayorista y tenemos una propuesta. Este es el bloque 26 y este otro bloque es el 27, Las Malvinas. Famoso bloque. Ambos bloques son de la alcaldía de Medellín y están siendo, digamos, habitados por los mismos comerciantes desde hace muchos años. Por lo cual, el distrito percibe un arrendamiento. Este, sobre todo, ha tenido muchos inconvenientes porque este fue el que se quemó, lo volvieron a reconstruir, pero yo creo que pudiéramos hacer lo siguiente. Nosotros podemos vender estos dos bloques a la mayorista o a los mismos comerciantes que los están trabajando desde hace muchos años y podríamos estar recibiendo entre 40 mil a 50 mil millones de pesos. Con este dinero tenemos una propuesta supremamente interesante que debe ser para seguir garantizando la soberanía alimentaria de la ciudad de Medellín. Y es que construyamos la nueva minorista en Medellín. Nosotros necesitamos tener una plaza de mercado como las mejores del mundo y con ese dinero que tenemos en esos bloques en la mayorista podemos seguir invirtiéndolo en mantener nuestra soberanía alimentaria con una gran plaza de mercado que nos la merecemos, apoyando a los comerciantes que están en este momento recogiendo el dinero para construir el parqueadero y nosotros construir el nuevo edificio de la minorista. A mí no me parece loco. Pero Luis Bernardo Vélez sí. Ah, pero Luis Bernardo Vélez, ¿quién es Luis Bernardo Vélez? Un ciudadano de a pie. Fue un concejal en cuatro periodos, tres, cuatro periodos y fue secretario. Fue, 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 fue. Dice que no se vende a lo público, pero lo que yo entiendo acá es que se vende a lo público para construir algo mejor. En lo público. Porque la minorista es del municipio. Para construir una gran plaza minorista. Es lo que le entendí yo a... Sí, claro, las grandes ciudades del mundo. Por ejemplo, usted va a Ciudad de México. Usted va a Sao Paulo, Brasil, que son ciudades grandes. Grandes ciudades grandes. Las plazas de mercado son un atractivo turístico precioso. Y los centros de las ciudades. Exactamente. Y usted sabe lo que remodelar la plaza minorista. La minorista. Allá, perrocarril, por el Sena, por Colombia. Meter de plata a eso y hacer una renovación urbanística en torno a eso sería una verraquera. A mí no me parece descabellada la... El doctor no está ardido porque no tiene poder. ¿Cómo? El doctor no está ardido porque no tiene poder. Y le está tirando piedra al canal. El doctor Luis Bernardo Vélez Montoya, médico de profesión. Ya no pone una vacuna pues porque se le olvidó. Pero le digo una cosa. Es un ciudadano de a pie. Punto. Correcto. ¡Gracias!